En Nicaragua, el régimen Ortega Murillo mantiene a más de 130 presos políticos en todo el país. Más de 80 de estos prisioneros están en siete cárceles de distintos departamentos. Otros 60 permanecen bajo casa por cárcel o ciudad por cárcel de facto, obligados a firmar en delegaciones policiales asignadas. Este saldo de reos de conciencia queda luego de que la dictadura excarcelara y desterrara a 222 presos políticos en febrero de este año y luego a 12 más en octubre. Todos sacerdotes que fueron recibidos en el Vaticano. Mi colega Elmer Rivas habló con Ivania Álvarez, coordinadora de redes ciudadanas de urnas abiertas y colaboradora del Mecanismo de Reconocimiento de Presas y Presos Políticos sobre el estado en que se encuentran los privados de libertad por razones políticas que quedan en los distintos centros penitenciarios. También le preguntó sobre la nueva modalidad de ciudad por cárcel y acerca de otras acciones represivas ejecutadas por la dictadura en las últimas semanas en el interior del país. Veamos lo que dijo. Ivania, gracias por conversar con nosotros. Después que la dictadura de Ortega excarceló y desterró a 222 presos políticos en febrero, ha continuado arrestando a más ciudadanos críticos y opositores. ¿Cuántos presos contabilizan hasta ahora y cuáles son sus perfiles? Hay un subregistro por un tema de temor. Estar documentando ahora los secuestros, las desapariciones ejecutadas por la policía y grupos civiles no está siendo tan fácil por un temor y por también una arbitrariedad que antes podías, por ejemplo, ir al Chipote o ir al Distrito 3 a preguntar por tu familiar. Ahora se da un proceso de desaparición de una o dos semanas y luego te remiten a la cárcel modelo o a la esperanza dependiendo de dónde te toque, ¿verdad? Para agosto, el mecanismo de reconocimiento de presos y presas políticas contabilizaba 89 presos y presas políticas y 81 personas en presentación periódica que son los que tienen, los firmantes que tienen que ir todos los días a las 6 de la mañana a su estación de policía más cercana. Ahí no tenemos el registro todavía documentado de todo septiembre y de todo octubre. Las personas esperan obtener su tarjeta amarilla para poder entrar a los sistemas penitenciarios para poder ver a su familiar y luego ver la situación jurídica en la que se encuentran, la cual también está siendo muy difícil de darle seguimiento ya que están ocultando los casos y no se les está permitiendo su defensa de confianza. Podríamos hablar de ese número exactamente del 30 de agosto de 89 menos las 12 escarcelaciones de los sacerdotes nos darían 77, pero hasta agosto. Hemos tenido nuevas detenciones en ambos meses que podrían aumentar grandemente esa cifra otra vez. ¿Han identificado ustedes un patrón o momentos en los que el régimen ha emprendido estos secuestros en los últimos meses? La gran mayoría de estos casos, al menos de junio a la fecha, están relacionados con Iglesia Católica. Recordemos que el 3 y el 13 de mayo hubo una redada nacional de casi 100 personas, de todo, no hubo un departamento donde no hubiese este tipo de secuestro, que son a lo que nosotros llamamos firmante o los de presentación periódica, procesados políticos. Les decimos así porque aunque están en su casa, están bajo asedio, bajo amenaza y deben ir todos los días a firmar a la estación y tomarse una foto. Entonces, acá, digamos, quitando esta parte que sí tenía, digamos, una característica más de personas que habían participado en el activismo, que habían participado en alguna organización o pertenecían a alguna organización opositora, de junio acá ha habido una redada más fuerte a personas que están vinculadas con la Iglesia Católica. Igual nos pasó en abril, hubo una combinación entre activistas y también personas que estaban queriendo realizar, por ejemplo, el Viacruz o alguna actividad religiosa vinculada a la Iglesia Católica. Y aquí tuvimos detenciones de personas como ministros de la palabra o patronos de fiestas patronales o miembros, digamos, de algunas cofradías o coros de las iglesias. Se han llevado personas que las están acusando de ciberdelito y lo que pusieron fue libertad para Monseñor o libertad para el padre de su localidad, por ejemplo, y les fue detenido y les fue dicho también que están detenidos por decir una mentira o decir que esta persona es preso político porque asumen ellos que no tienen presos políticos. Entonces, este ha sido más o menos la característica. No ha habido un mes desde abril a la fecha donde no tengamos detenidos, donde no tengamos secuestrados y donde no tengamos también un tipo, digamos, de secuestros exprés. Precisamente fuentes vinculadas a la Iglesia confirmaron a Confidencial que habían al menos nueve feligreses católicos de Jalapa, Ginotea, Huaco y también Chontales que sin ninguna justificación les impusieron en septiembre un régimen de ciudad por cárcel. ¿Se trata de un nuevo patrón represivo contra los laicos católicos? Sí, pero aquí también debemos incluir a otras personas que tuvieron alguna, digamos, visibilización en el 2018 como, por ejemplo, miembro de organizaciones o que tenían, por ejemplo, páginas muy fuertes dentro de los territorios o que eran voces reconocidas, ¿verdad? Hemos notado, por ejemplo, nosotros recibimos una denuncia del departamento de Ginotea, al menos 15 personas se están presentando una vez a la semana y el patrón fue llegarlos a traer a su casa, decirles que el comisionado los mandaba a llamar. Aquí no hay una presentación física de ninguna orden ni ninguna, digamos, notificación que te diga, bueno, te estamos citando para tal cosa. Las citatorias son verbales y una vez que no te puedes negar, entonces hay otra, digamos, modalidad ahora. A nosotros nos preocupó mucho también las detenciones que se dieron en estos dos últimos meses, incluyendo a los sacerdotes y laicos, porque había presencia de camionetas sin placas, de hombres de civil que sí podían verse uniformados, digamos, todos de ropa oscura, pero que no están identificados con logos de la policía. Y esto, pues, lógicamente es una alerta, porque no sabes qué potestad tiene esta persona para hacerte una detención, un secuestro, para irrumpir su casa. Y esto ha también llevado a algunas denuncias, sobre todo en estos municipios del norte, lo que es Madrid, Ocotal, Linue, Ginoteca y Matagalpa, de allanamientos, ¿verdad?, donde no se llevan a nadie, pero te roban. Entonces, este reinado de impunidad que está ejerciendo la policía y paramilitares de la zona, pues, hay que alertarlo, pero también la gente tendrá que buscar alguna forma de autodefensa ante las arbitrariedades que está cometiendo la policía. Esto, aunque está pasando en las ciudades más pequeñas, en los pueblos más pequeños, ha sido tanto que ya está llegando este tipo de denuncias, que aunque las personas las hacen en anonimato, se está viendo, pues, que hay este modus operandi, también delincuencial, de la policía y de paramilitares de las localidades. También hay denuncias de que ciudadanos que han sido encarcelados al día siguiente de su captura ya son acusados y condenados. ¿Ha cambiado la forma en la que el régimen procesa los rebos de conciencia? Sí, nosotros empezamos a anotar esto una vez que se trasladaron a las personas que estuvieron en el Distrito 3. En junio, entre junio y julio, ellos fueron trasladados y sus juicios en julio fueron llevados a través de videoconferencias. Tanto en la Modelo como en la Esperanza hay salones de conferencia o salones que se ocupan para algunas actividades donde eran llevados los presos y las presas a escuchar a la jueza que les leyera su sentencia. Esto inclusive ya ni siquiera esto se está dando, ¿verdad? En los próximos meses, ya entre agosto y septiembre, personas que fueron llevadas, como por ejemplo las tres chavalas feministas relacionadas con la UCA, Gabriela, Flor, Mayela, ellas fueron llevadas inmediatamente a la cárcel a Esperanza, ¿verdad? Inmediatamente, antes que su familia la visitara, ya estaban acusadas y en muy pocos días, como a los 10 días de estar encarceladas, ya tenían una sentencia de más de 20 años. Y lógicamente ya hoy en día en Nicaragua es un sueño pensar que uno puede tener un abogado defensor. Uno, porque no lo dejan entrar, ya se ha intentado con los sacerdotes y con otras personas, y dos, porque también hay un temor de ir a ejercer esta defensa, ¿no? ¿Y saben cuál es la situación de estas cuatro presas políticas y de los demás presos políticos en la cárcel de Mujeres de la Esperanza y también en la modelo? ¿Cuáles son sus condiciones carcelarias? Mira, desde septiembre las muchachas estuvieron haciendo unas denuncias muy fuertes. Una vez que sus familiares las vieron, ellas refirieron de que no tenían derecho a agua potable, digamos, agua limpia, porque el agua que llega a los sistemas penitenciarios, especialmente en la Esperanza, es de muy poca calidad y tiene una temperatura muy alta. Y ellas refirían de que las demás presas podían ir a traer sus garrafones de agua, ir a la pulpería, que son estas ventas donde te dejan tus familiares un dinero, una tarjeta para que vos puedas acceder, por ejemplo, a agua de garrafón, a hielo, alguna pastilla, toallas sanitarias, papel higiénico, cosas básicas que se venden en los penales, pero que las presas no tenían derecho. Otra cosa era el poco acceso a la luz, o sea, parece que taparon todo. Generalmente, estas celdas, en la parte de arriba, tienen alguna verja donde entra la luz, entra el sol y en la noche, lógicamente, entra un poco de aire. Esto lo taparon, estaban aisladas una de la otra, es decir, solo colocaron a una, dos o máximo tres personas en cada celda. No se podían comunicar entre ellas, no tenían derecho a patio sol, sus familiares estaban llevando alimentos, medicinas, y no se les estaba entregando, así también como otros artículos de limpieza. Ellas iniciaron una huelga de hambre. Lo que nosotros supimos es que luego de esta huelga de hambre, una de las personas más afectadas fue Olesia Muñoz, ya que ella tiene varios padecimientos médicos que requerirían que ella al menos esté en su casa, porque debería inclusive estar en un hospital para poder tratarse todos sus problemas médicos. Y pues sí, bien, han accedido, por ejemplo, a darles un poco más de luz, a pasarles medicina y a tener este derecho al sol, al patio sol, que es que te puedes salir de tu celda, aunque sea una hora a la semana, hacer un poco de ejercicio. Eso nos dijeron que se les estaba garantizando en menor medida que el resto de presas, pero que al menos algo, ¿verdad? Se ha logrado que es una lucha propia de ellas. Estamos esperando de que también se les permita el ingreso de sus niños menores de edad, que se ya, y de todos sus familiares, es decir, que en sus tarjetas estén todos sus familiares para que las puedan ir a visitar. Esperemos que eso se dé porque reconforta, pues, la situación de cárcel extrema en la que viven las presas políticas. Ivania, defensores de derechos humanos han denunciado que en el Distrito 3 de Policía de Managua, bajo la dirección del comisionado Luis Alberto Pérez Oliva, se ha convertido en una extensión del chipote contra presos políticos. ¿Qué reportes o denuncias tienen de ese lugar? Esta situación empezó inclusive en noviembre del 2021. Recordemos que presos políticos como Miguel Flores de Aún y otras personas que fueron retenidas también en enero del 2022 fueron directamente al Distrito 3. Estas personas nos refirieron, ellas y sus familiares, que ahí había una oficina donde Pérez Oliva atendía y que quienes interrogaban, quienes hacían el proceso directo con los presos políticos, era personal del chipote. Entonces, esto era una extensión del chipote y funcionó más o menos entre noviembre del 2021 y hasta febrero del 2023. Te apresan, te refieren al Distrito 3, pareciera que ahí funciona como también una extensión del juzgado o ya tienen listo algún documento que te hacen, que te leen y a las pocas horas estás en los penales. Entonces, el Distrito 3, si bien ha sido una extensión del chipote, creo que ya en este momento no tiene la misma función porque hay una nueva dirección de que solo sea un trámite lo que se hace ahí inmediatamente pasar a los penales. Los últimos dos meses, ninguna persona ha permanecido más de un día en el Distrito 3. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. icharro. ¡Gracias!